No es celoso, pero varias veces se ha caído a golpe, pero tipo porque se meten conmigo, sí. No, pero cuando se meten contigo que te faltan el respeto. Sí, y una vez, y una vez... ¿Públicamente o en la calle? Dos veces, una vez fue en Margarita, en Margarita que llegaron dos argentinos. Pero, este cuento es muy bueno. Mientras en contigo no está fácil, ¿viste? Mira, pero llegaron dos argentinos. Yo estoy con ella, era mi cumpleaños, estábamos desde la mañana en la playa, tomando, divirtiendo, era mi cumpleaños, ¿no? Entonces, ya estábamos en la noche, ya cuando estás, sabes, ya estábamos. Ya va, voy a aclarar algo. No te saben ni tu nombre. Yo soy tu cumpleaños. Voy a aclarar algo. Tú eres cero agresivo, jamás has buscado un problema, ni, o sea... Cero. O sea, ya ha dicho esto, sigue con el cuento. Gracias, qué moderno. Eso fue por el cumpleaños, ¿no? Ah, ok. Mira, entonces, nada, estamos en la playa, ella se acuesta en una poltrona, ¿no? Y yo le digo, quédate aquí, mi vida, yo voy a buscarte agua y voy a buscar un refresco para mí. Y cuando lo voy a buscar agua y un refresco, veo que un tipo se le sienta al lado... Y se me acerca, yo tengo las voces, dale. Un argentino, ¿no? Se le sienta al lado y empieza de baboso, de baboso, de baboso. Y ella le dice, mira, yo estoy casada, este, mi esposo está allá. Ah, me gusta más eso, que estés casada, interesante. Ah, verga, el dicho. Entonces, cuando yo llego, cuando yo llego, yo le digo, mira, bro, ella es mi esposa, ya te dijo que está casada y que, bueno, que no faltes el respeto, que ella está aquí conmigo. Entonces, el tipo se va y cuando salgo otra vez a buscar otra cosa, el tipo vuelve otra vez donde... Sí, sí, fastidioso, insistente. ¿Estaba tomada? ¿O algo? Sí, bueno, me imagino que sí. ¿Era de estos mochileros? De estos mochileros. Projando por el mundo a divertirse. Con esta me cancela. Con esta me cancela. Entonces, cuando voy otra vez a reclamarle, un amigo de él se iba a meter y un amigo mío agarró y conectó al amigo de él, porque también era otro mochiler. Siempre son los amigos los que comieron. No, pero fue así, pero fue un solo golpe y ya se acabó todo. Pero estuvo divertido que Juan Carlos terminó todo este problema diciendo, la mujer venezolana se respeta. Así mismo, te lanzaste. Así mismo. Qué morda. Y todas las mujeres voltearon. Decían Simón Bolívar. Y que entonces los mexicanos, ¿no? El patriota, me decían el patriota. Al día siguiente en la playa. Las mujeres venezolanas se respetan. ¿Tú qué crees que son las mujeres venezolanas? Oye, calmate. Yo soy de Guatemala. Nosotras no. Exacto, exacto. Estuvo muy divertido. El día siguiente me decían el patriota. Después, el pobre chico, estaban en bicicletas recorriendo Sudamérica. En bicicleta. Ajá. Y con un... Bueno. Con un yeso de tabi. Estaban en Margarita. Pensándolo bien. Entonces, tuvieron que agarrar un avión para ir para Margarita o en... ¿Cómo se llama? Un enfermo. Este y él con un yeso en la nariz en la bicicleta. Me mandaron la foto del sábado. Pero han sido cosas puntuales. No fue él. Han sido cosas puntuales. Como que se pasaron mucho. Sí, sí. Recordar, pero sí. Son cuando ya... Pero han sido por ahí. Han sido como defendiéndolo. Dos veces. Sí, porque han sido dos faltas de respeto muy puntuales. Es que en una, que no vamos a quedar en detalle, yo estaba sentada como estás tú ahorita y el tipo me puso su miembro en la cara a bailarme así. Ah, en una discoteca. En una discoteca. Estábamos recién casados. Sí, en Madrid. Puede ser, en Madrid. Entonces, claro, es que eso es otro nivel. Y estamos en un VIP. Y él subió para el VIP. Y no fue... No hubo pelea. Estaba con nosotros y yo estaba dormida en un sofá. Imagínate tú. ¿Qué? O sea, eran como las cinco de la mañana. Era como las cinco de la mañana. Yo hice así. O sea, no dormía. Tipo que estás cansada y haces así. Ah, ese dicho yo. Yo coroné aquí con una borracha. Estaba dormida. Sí, pero no falta respeto. Sí, pero yo subí al VIP y la veo ahí y lo agarré por los perros y digo, está por las escaleras. No, no, no. Tampoco así, pero lo hubieses hecho... No eres celoso. Lo hubieses hecho con tu hermana, con una amiga. Es que se pasó. Claro, claro, claro. O sea, fue como que... Ponte en contexto. Un tipo que te ponga el miembro en la cara así. Total. Ni yo ni cuenta me di. No, o sea, muy loco. Claro. No, el argentino no se... Buscó una venezolana más nunca en su vida. Más nunca. El día siguiente. ¿Qué pasó? No, que se cayó, coño. ¿Pero por qué? Sí, sí, sí. Se pusieron un miembro en la cara. ¿Cómo así? ¿Qué miembro? ¿Dónde? Miembro del club. Pero sí, bueno, volviendo a los celos. Estoy impresionada que los hombres nunca sueñen. Pero quisieras... Quizás sí hay muchos. Sí hay muchos que seguro sueñan. Escucha, quisiera que Juan Carlos fuese un poquito más celoso. No, no, no. No, no. Lo pensaste. No, o sea, no, es que no. No, déjamelo así mejor. Déjamelo así. Mejor que sea. Sí, o sea, él con las fotos más bien. Pero eso es porque has experimentado personas celosas. No. ¿En tu vida o no? ¿O nunca te ha tocado? No, nunca me ha tocado. Yo soy la loca. Ah, ok. ¿Eres o era? Soy. ¿Todavía? Soy, sí, sí. Pero no soy loca de que le voy a armar un show. O sea, no. Mi vida, te he armado un show en público. ¿O por algún, en algún motivo? ¿Se es sincero? No, no. Un show en público, no. Ok, ¿cuál es la...? Cuando llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa. Pero, pero, porque siempre... No, es que, mira, ojo de loca no se equivoca. Ok. Entonces, las mujeres tenemos ahí... Mi sexto sentido no se equivoca. O sea, de pana. Eso está bueno. Ojo de loca no se equivoca. No, chamo, o sea... Si ustedes van a hacer las cosas, háganla bien para que uno no se dé cuenta. Porque uno no se dé cuenta de todo. Bueno, ¿cuál ha sido la, no sé, la peor... No, no la peor, pero como que la vez que te celó por una cosita tontica. Por lo menos, una vez una ex, yo estaba cantando, qué mala eres, Juliana. Y la jeba me llegó y me dijo, ¿quién es Juliana? ¿Pero de dónde era que no se sabía la canción? Por favor. Yo, coño, no sé, pero la jeba no se lo sabía. Juliana, qué mala eres. O sea, como que lo de ese lado y me equivoqué yo, dices tú. ¿Esa era sueca? No, 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 no. ¿Una vez que te hayas el lado y me equivoqué? Sí. No, ninguna vez me he equivocado. Porque esas son chistosas. ¿Qué? ¿Qué? Con esto. Esas veces son chistosas porque uno como que... Claro, pero... ¿Cómo le explico? Juliana nunca, nunca. Claro. No, fíjate, nunca me equivocado. Ah, sí. Bueno, la vez que dijeron que estaba saliendo a un hotel, pero nunca te armé ningún problema. Sí. Una vez en uno de los programas de Chismes de Venezuela, sale una chama diciendo, hola, tenemos una llamada telefónica en línea. Qué duro eso. Sí, bueno. Programa de Chismes venezolano. Sí, mira, yo soy maracucho. Que son candelas. Yo soy maracucho. Entonces yo, el día de ayer, fíjate que yo venía saliendo de un hotel con mi novio y... ¿Qué crees? Venía saliendo del hotel Juan Carlos García con una mujer que no era Yuvana Montalvo. Nos chocó y encima se dio a la fuga para que no lo viéramos. Alta película. Alta, exacto. Pero tú estás segura, sí, segurísima, segurísima. Lo vi, lo vi con una mujer que no era Yuvana. Y te chocó y se dio a la fuga. Eso, ayer, ayer, ayer. Y el día de ayer, en realidad, cuando yo veo eso, estábamos en la playa viendo a los dos eso, que me lo mandaron. Y nosotros teníamos tres días en la playa. Bello. O sea, yo estaba en Caracas, en La Guayra. Y decía que ayer yo estaba en Maracayo. Claro, en Maracayo estaba que... Que no, 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 no fui. El cuero te estaba contigo y tal. Y yo, ok, te salvaste. Porque fue como al mes, fue como al mes, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron el 25 de enero, broma? Yo le dije, mi vida, acuérdate, yo no estaba en Maracayo, estábamos en donde Abelardo de Israel. Irra. Ah, ¿verdad que sí? Entonces la chama estaba mintiendo. Claro. Pero eso son muchas veces, ese tipo de programas... Que buscan de qué hablan. O tienes un doble. O tienes alguien detrás allá. O tienes un doble. O tienes alguien que se parece a un doble. Ah, y muchas veces también ese tipo de programas ponen a alguien afuera de aquí. Un tú maracucho. Llama y di que... De espalda, de espalda. Claro, para buscar la polémica. No, pero no tenían video, no tenían video ni nada. Pero que habla aceita, habla aceito, maracucho. No, pero que ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera... Qué mala la habitación. Ni siquiera me vieron. Sí, tú quédate con el cubano, Irra. Sí, sí, sí. El cubano me encanta. El maracucho no se te da muy bien. No, el maracucho es de los... Marico, yo invito... Ese fue como un maracucho centroamericano. Sí, sí. Oye, calmate. Nicaragüense. Sí, no te preocupes. Algo así. ¿Sabes qué? Yo tengo mi TikTok, no sé por qué. Me sale mucho gente de Nicaragua, de Honduras. Entonces, ya le he agarrado el... Ya yo sé cuando la gente de allá, que yo no sabía ese acento. Yo ahora lo conozco. Pero los diferencias. Eso está peludo, ¿viste? Peludo, nicaragüense hondureño. Y Salvador. No, no, no. Llego a ese punto. Es muy difícil. Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y Costa Rica ahí al final. Exacto. Depende qué tan Costa Rica esté pegado. Y, Raúl, ¿sabes qué? Ahorita que te estoy viendo, yo me he tratado de dejar los bigotes así varias veces. Yuvana, no me deja, bro. ¿Por qué, mano? No me deja. ¿Por qué, mi vieja? Pero si tú llegas un día así... Porque ya le salen puras canitas. Yo me he afeitado, me dejo los bigotes, le digo, ¿te gusta así? Las canas son finas. Afeítate eso ya. No, las canas son finas cuando se cuidan bien. Un hombre con canas, descuidado, se ve viejo. Yo he escuchado que se ve sexy. Sí, pero tiene que ser cuidado. O sea, tiene que... O sea, tienes que dedicarle tiempo, esfuerzo. A él no le salen canas. Sí le salen. No, sí. O te echas tu retoqueto ahí. No, arriba sí, retoquito, y aquí abajo sí, mire. Pero no es tan canas. ¿Qué comes? Danos la clave. A mí. ¿Qué carajo haces? O estás tomando adreno, pero... Serías como el Chayán de Venezuela. ¿Estás tomando sangre, niño? Bueno, yo voy aquí a decir, está mejor que Chayán.